Las filas también son largas. Aquí sí que hay espíritu cívico. Les voy a mostrar estas filas, imágenes de Tito Cortés y las vamos a recorrer porque esta fila se extiende por prácticamente toda la manzana. Lo que vemos ahora es la calle Salvador. ¡Mira con la silla! Esta fila continúa en calle Caupolicán y sigue en la calle Julio Prado para continuar por la calle Rengo. Es decir, prácticamente toda la manzana pareciera ser que la gente se lo tomó con relajo y después del almuerzo se tomaron el cafecito y ahí sí que se decidieron a venir a votar. El problema de todo esto es que el verario se acaba. Cuéntame, Mónica. No, es que te iba a decir que encuentro muy bueno el señor que estaba ahí o la señora con la silla plegable, el pisito plegable es lo mejor, portátil, te sientas y tienes que hacer larga la fila. A ver, la vamos a ir a buscar. ¿En algún lado lo vas a encontrar? ¿La pasamos? No, ya la pasamos. Hace rato. Ah, ya, perfecto. No, pasa hace rato, no te preocupes. Porque lo que sí te puedo decir es que afortunadamente esta fila que acá nos dicen los votantes avanza rápido. Lo que, claro, van a tener que tener mucha paciencia nomás porque como te decía, quienes llegan empiezan a buscar la entrada para este colegio para pasar a votar, pero simplemente se encuentran prácticamente con la salida. Mira, 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 mira. Mira, mira, Mónica Raza. A ver. Tiranosaurio Rex. Un tiranosaurio Rex. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo? Cuidada, María Paz. ¿Cómo me tienes que explicar? Ay, sí, pues. Es que te das cuenta, Mónica Raza, que aquí la gente tiene que tener mucha creatividad e imaginación para poder pasar la espera, pues. Me parece que con mucho espíritu, ¿eh? Mucho ánimo, se los decía. A ver, vamos a ver si es que este dinosaurio nos va... Un segundo. Ah, sí. Es que se está preparando, se está preparando. Oye, oye, esto fue... Esto apareció. Se los adelanto. Oye, está medio guateado el tiranosaurio Rex. A ver, ¿qué está sucediendo en este mismo momento? Yo quiero... Necesito una explicación. La última vez que usó ese traje fue antes de la pandemia. Esto es la verdad. Hay que ser un poquito más entretenida la espera y la votación misma. Pero es tu nombre, amigo, y te quiero felicitar. Jorge, es que nos sorprendes y además nos das un ratito de alegría. Pero qué creatividad, Jorge. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡Ojo! Se está inflando. ¡Me tiro lo dicho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! La votación y alegrarle un poco a la gente que viene en la fila igual. No te puedo creer, pero qué notable. Te pasaste, Jorge. A ver, modelanos un poquito, por favor, para que valga la pena. Notable. Notable. Y la producción, Rafa, Mónica, se pasó porque en unos pocos segundos esto ya estaba armado. Sí, se me fue súper rápido, así que ojalá me dure hasta adentro, la verdad. Oye, Jorge, y para ti me imagino que esta es una fiesta importante porque incluso te encargaste de buscar un pasatiempo. Sí, no, 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 la verdad, voto desde chico, así que había que venir, yo creo que es una instancia histórica y hay que cumplir igual. ¿Lo había aceptado antes? No, primera vez que hago esto, sí. Había visto que alguien se me había adelantado, pero dije, ya lo voy a hacer igual. ¡Avance, avance! En un día donde tú estabas, quise yo, pensando por quién votabas, en tus candidatos, dijiste, ok, voy a esperar de dinosaurio. Sí, sí, la verdad, o sea, en realidad creo que tengo claro mis candidatos en las cuatro elecciones. Espero que sea fácil doblar los votos con las manitas tan cortitas. Con ese traje no va a poner bien. Se va a presentar. Sí, voy a llegar allá, a menos que no me dejen entrar en los encargados de que no me dejen entrar, pero bueno, puedo abrirlo, sacar mi cara y mostrarme que soy yo, así que no debería haber problema. ¿Y algún sonido practicaste? ¿Tienes una performance, por favor? No, no, la verdad, ninguno todavía, no se me ocurrió una Yuri con el traje básica ahora. ¿Y dónde lo conseguiste? Me lo compré en Ali. ¿Pero fue especialmente para esta poción? No, no, me llegó el año pasado, me lo había comprado antes de la pandemia, pero con todos los retrasos me llegó después. Oye, oye, ¿hace cuánto llegaste? Y bueno, ya lo adelantaste, ¿te vas a presentar antes de los vocales de mesa? Sí, sí, absolutamente. Sí, para que se rían un ratito, se rían. ¿Cómo se llama este personaje? No, la verdad no tiene nombre, creo que le podríamos poner Roar. ¿Cómo? ¿Cómo Roar, como hacen los dinosaurios? Roar. Ay, sí, por supuesto, estoy de acuerdo, vieron la idea. Date una vueltita, pues, por favor. Notable. Ahora, se le llega a caer la sábana. Vamos a hacer un resumen. Y esto va a ser de película. Y ojo, ojo, que está muy, pero muy cerquita de la entrada. Oye, ese va a ser un buen momento. Vamos a ver qué cara da la tánica de mesa los delegados. Pánico, un local de votación por tiranosaurio suelto. Calame, es que el pasar así. Y no va a hacer un trabajo sacármelo, pero bien. Vamos a hacer un resumen. Nosotros estábamos mostrando esta fila de varias cuadras en el Colegio Universitario Salvador. Mónica, de hecho, ya había visto una situación, una persona con su sillita, y de pronto, y de pronto, Jorge, Jorge transformándose. No, y al principio yo reconozco que igual lo miramos un poco como que estaba medio desarmado. A huevo, lo miramos a huevo. Como que el traje no era muy bueno, y ¡sas! que lo infló, notable. Ahora llega hasta la puerta y sale el jefe local vestido de cochila. Dijimos al principio. Y ojo, que ahora está como con un pasito, está bailando. ¡Rub! Además lo bautizó. ¿A cuánto está de la entrada? Dinosaurio, rub. Bueno, pasa, ¿cuánto está de la entrada? Le vamos a preguntar acá a Jorge. Jorge, Jorge, Rafa Cabada te pregunta que ¿a cuánto está de la entrada de tu espectáculo? No sé, creo, ojalá me falten menos de cinco minutos. No sé, simple me imagino. Menos de cinco minutos. Ya. No, ¿sabes qué? De buena calidad. Sí, está pasando la prueba. Ahí tiene los guantes, buenísimo. Le faltan los guantes. Claro. Le faltan los guantes. Miren, y vamos a ver, Jorge. ¡Qué ánimo! Me está poniendo el pedido. Porque resulta que acá también hay una persona con sus hijas. Y yo me imagino que eso también un poco entretiene esa salida, ¿no? Claro, sirve también para la educación cívica, para ellas. ¡Qué importante! Que están aprendiendo todo este proceso tan importante. De todas maneras. Y además con personas creativas que quieren nada más que entregarle un rato divertido a quienes esperan. Sí, de hecho, Rafaela, mi hija, de la esquina me dijo, mira, un dinosaurio. Y dije, ¿dónde? Ahí estaba el dinosaurio. ¿Qué te pareció el dinosaurio? ¡Bacán! Está bacán, ¿no? Bacán. Estupendo. Muchas gracias. ¿Cuánto rato llegan esperando? Acabamos de llegar. Vimos que la fila está un poco larga, pero avanza rápido. Así que... ¿La fila, pero avanza? Sí. Así que vamos a verla. Vamos a volver a nuestro RAR, que ya se nos alejó un poquito. Oye, María Pá. Y lo está haciendo súper bien. Está cumpliendo su cometido. Está generando sensación el dinosaurio, el humano dinosaurio. Pero qué importante lo que decía ese papá. Ir con los hijos, con las hijas, es también traspasar la cultura cívica, la importancia del voto, que lo vean, que lo vivan, que la democracia sea no un ejercicio. Ojalá solamente cada cuatro años, en esta ocasión así, o cada más tiempo, no que sea un ejercicio vivo, la cultura cívica, la educación cívica, qué importante. Y el dinosaurio está comprobando que no tiene por qué ser aburrido. Además... Y este... Pero también la otra lectura es que está alimentando este momento, alimentándolo de que también es una fiesta, de que la gente quiere celebrar este día de alguna manera. Y pese al frío, a la poca luz de todo este día, y a una tarde media fomé, que la verdad, estas situaciones nos alientan, nos dan ánimo, alimentan este espíritu cívico, que acá, en la comuna de Niñaz, está viviendo con todo, una fila de prácticamente toda la manzana. La buena noticia es que avanza rápido, y de pasadita nos encontramos con un dinosaurio. No cualquiera. Vamos a ver qué dice el delegado, el jefe de local, ahí por la entrada de él, no creo que haya impedimentos. Se le puede ver la cara, se puede sacar el traje. Que se saquen los guantes para que se pueda... Se tienen que sacar los guantes para poderse echar alcohol gel, si no, no lo van a dejar pasar al dinosaurio. Entre nos, ¿por qué no te presentas con tu personaje? No, sí, voy a entrar con todo, hasta el momento no me han dicho que no puedo entrar. Ah, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, que lo acompañó, por favor. Brillante. Yo, yo, muy... Síguelo, síguelo. De todas maneras, pero no, 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 no le quiero robar el protagonismo más que el dinosaurio. No le vayan a pisar la cola. Sí, no le pisen la cola y en un discreto segundo plano... Oye, apenas entra... ¿Queda claro? Sí. ¿Ya conoces tu mesa? No, o sea, primera vez que me toca en este local... Oye, qué estupendo... Ay, tengo un problema... Oye, esto sí que va a ser desafiante, miren, por favor. Escalera de dinosaurio, no. No, yo la acompa... Es que no, yo la acompaño, de todas maneras vale la pena. O sea, obvio, obvio. Tiene que llegar a su mesa este dinosaurio. Y un estado físico porque comprenderán que subir la escalera con este traje no es nada, no está nada de sencillo. No, y el frío se le va a pasar en dos minutos. Sí, o sea, absolutamente. Encerrado ahí adentro, plástico... La era del hielo es una alpargata para este dinosaurio. ¡Guau! ¡Guau! No, se pasó, Jorge. Oye, ¿qué dicen la gente alrededor? Las caras que ponen, por favor, María Paz, cuéntanos la gente qué iba diciendo. Si se encuentra con un uniformado, por favor, póngalo que ahora. Ya acá hay varios fans. Miren, estamos muy certitos. Acá hay muchos seguidores de verdad. Mira. No, si no era broma. No era broma. Hoy lo están siguiendo el dinosaurio, sensación del colegio. No se pasó. Ojo, ojo, ojo con estas infracciones, con estas reacciones. Acá. Ay, 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 estoy medio nervioso porque estamos a punto, estamos a punto. ¿Cuál es la mesa? 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 ¿85? No. 85, estamos cerca. Vamos, tres puertas más. Vamos, estamos esperando. Hay una persona antes que nosotros. Vamos a esperar nuestro turno. Con mucho respeto, con mucho protocolo. Ojo, igual, los dinosaurios no tendrán preferencia para votar, digo yo. ¿Tendrán preferencia los dinosaurios para votar? Son súper viejos. En este momento hicimos la fila respetuosamente. Pero si son súper viejos. No, 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 no hubo preferencia. Si la tercera edad tiene preferencia, el dinosaurio es como de no sé cuánta edad, digo yo. Oye, esto, oye, Jorge y su traje están causando sensación porque incluso los votantes dentro de las salas están saliendo a verlo, lo están grabando, me están sacando fotos. La colega, la colega de la radio Bío Bío, la vimos ahí a la colega de la radio Bío Bío, quiere entrevistar al dinosaurio también, ¿no? ¿Por qué cumpliste tu misión? Sí, absolutamente. Tenemos la foto con los vocales de mesa. Eso, eso, foto con los vocales de mesa. ¿Me imaginas este momento? Buena. Ayer, ayer. Y sabía que gente iba a salir a grabar, pero no sabía que me iba a encontrar con la tele aquí. Ah, pero ayer mientras dormía y proyectabas esta situación. Así no. Imagínate con menos luces. Absolutamente. ¿Tú crees que ahora puedo entrar? Sí, sí. Y yo creo que Rob se merece también, quizás le podríamos crear un Instagram, desde ahora empezar una carrera artística. Pasa por el par, no. Ah, María Paz la manager ahora. María Paz la manager. Oye, pero es que ¿saben qué? Es que Jorge y su personaje prendió en cosas de minutos. O sea, él solito acá ya tiene su club de fans. No quiero decir nada, pero en todo caso, este dinosaurio se acepta porque hay otros dinosaurios en la política indígena. El único dinosaurio entretenido en la política chilena. ¿Qué hacemos, Jorge? Vamos a pasar. Cuidado con la cabeza, yo te ayudo. Pasó, bien. Primera tarea que era... La puerta sin caerse. Y sin pincharse, y sin pincharse. Si nos pincha el dinosaurio y hasta ahí llegamos. Definición de pincharte el globo. Ya, mira. Tito, esto es importante. Preparación, protocolo. Ante todo, este es un momento muy importante para Jorge. Carnet. Momento clave. Lápiz. Se sacó... Vamos a bajar un poquito el tono para no desconcentrar ni molestar a nadie. Se sacó los guantes. Tiene lápiz. Carnet en mano. Lo noto un poco nervioso hasta de dinosaurio. Pese a que venía con mucha seguridad. Estaba haciendo un movimiento de pierna. Se va a enfrentar a una situación. Hay algunos vocales de mesa que no están con muy buena cara. La verdad es que debe ser una situación inédita para ellos. Pues recibir a un dinosaurio. Era que no... Y tú vas a hacer un amor. Además, no deja de ser una gran paradoja que un dinosaurio protagonice en parte la extinción de una constitución. Que no rige desde el año 80. Puede ser simbólico también. Anda tú a saber, anda tú a saber. Estamos esperando porque hay una persona votando en este momento. Ya, vamos. A ver qué sucedió. Quiero ver qué va a pasar ahora. Tú carne. Tú carne acá, por favor. Gutiérrez Lira. Espera, me salgo de aquí en el problema. Ah, se acabó la magia. Ah, no, momentáneamente, momentáneamente. No, momentáneamente. Tuvo que mostrar su rostro, pues. Yo no podía por favor. Se lo impedía. Se lo impedía. No, pero esto hay que hacerlo con seriedad, ¿no? Exactamente. Nos da el carnet como dinosaurio. Esto es muy cierto. Teníamos que identificar al ciudadano tras el traje. Exactamente. Pero se infla después. Ahí está, ahí está. Listo. Por acá, perfecto. Vino con lápiz. Rápidamente. Pese a que es de Aliexpress, se infló, pero en cosas de segundo. La Mónica, que es peladora, decía que le tenía mucho respeto. María Patio, ¿qué te dijiste? Mira cómo funciona. Pero, ¿qué traición es esa después de que te nombramos manager del dinosaurio? ¿Me vienes a echar al agua? Mal. Yo siempre confié, siempre confié en el dinosaurio. Pero es que yo creo que esto nos tiene súper sorprendidos para bien, desde luego, a todos. Quiero ver el proceso de entrar a la urna. No, yo no sé cómo lo va a hacer en la urna. En la cámara secreta, por favor. Perdón, sí, cierto. No, entrar a la urna es cierto. No, en la urna sí que lo divertía. Lo divertía. Hacia arriba. Está en la urna, en la urna no cierras. Esto no lo tocas. Ahí está. Vale, vamos a ver. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Jorge y Udá, tengo que preguntar a ambos. ¿Sí? ¿Quedó claro todo el mismo? Sí, bien. Sí, vamos a ver si es fácil o no con esto, la verdad. Si logramos esto, podemos decir misión cumplida. Tiene que... Vamos a ver. Dinosaurio será, pero tiene que votar en secreto. Vamos, nada, es imposible. Estamos chocando con la mesa. Sí, tiene que votar en secreto. Muy dinosaurio será, pero... Mira, pero mira, pero mira, yo creo que esto sí que es inédito. ¿Por qué? Porque por su altura, por su altura, logramos ver la cabeza del dinosaurio. ¡Ay, se está asomando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, asúmate, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que habíamos visto dinosaurio en la política, pero votando. Bueno, también habíamos visto votando, sí. No con disfraz, pero habíamos visto. Votando. ¿Y con tanto carisma? ¡No! ¡Se pasó, Jorge! Barney está celoso. ¿Eso también estaba difíciles? Barney, una alpargata al lado de nuestro dinosaurio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido, chiquillos! ¿Quién es Barney? ¡Vivao con la media vuelta! No, no, no movían el rostro. O sea, estaban cumpliendo con su rol con mucha seriedad frente a este dinosaurio muy profesional. También voy a destacar la labor de los vocales. Porque solo se dedicaron a chequear los datos. Le pidieron con mucha amabilidad que, por favor, sacara el traje para poder distinguir bien su rostro. Así que ningún problema. Lo veíamos complicado al principio. Y nada. María Paz. El dinosaurio está agotando. El dinosaurio está agotando. ¡Azoma la cabeza! Eso es lo que se llama tener criterio. Eso es lo que se llama tener criterio. Lo vieron. Tiene que identificarse. Entregar el carnet. Tiene que identificarse. Sacarse unos segundos la máscara. Que fue lo que hizo Jorge. Así que eso es lo que se llama tener criterio. Después se puso de nuevo su vestimenta. El outfit. Sí. Y ¿saben qué? Creo que con una eficiencia única, porque se va a demorar muy poquito, yo creo que está casi listo. Ya, está casi listo. Está listo, ¿verdad? Estamos viendo también lo que ocurre en Punta Arenas, donde recordemos hay una hora más y por lo tanto están en todo el proceso de sellar. ¡Gracias!